Pide la palabra la fiscal del Ministerio Público, abogada Ana Karina Hernández del Ministerio Público, quien señala al tribunal que por error involuntario, error involuntario, es decir, que ella lo admitió en plena sala. Yo quiero que a mí me expliquen, si la fiscal admite error involuntario, es porque se le está negando la defensa a mi esposo. Mi esposo no le presentaron las pruebas para él defenderse y yo tengo entendido que todo detenido tiene derecho a una defensa. A mi esposo no le consignaron los testigos que vinieron a declarar a su favor, es decir, a todas las personas que él ese día le suministró el gas. De todas maneras, aquí está el acta donde constata que la fiscal Ana Karina Hernández en plena sala admitió el error procesal. La denunciante vino también a fiscalía y tampoco se promovieron. Levantó un acta que yo tengo la recibida de fiscalía porque yo la tengo y la tengo y después se le tomó la declaración, donde ella después vino hacia acá y eso tampoco fueron promovidos. Y los testigos que él le vendió gas ese día tampoco fueron llamados a declarar. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué a él se le está negando el derecho a la defensa? A los dos trabajadores, a los dos. Tanto la planilla que demuestra que no hubo el dinero sobrante, los 10 bolivas del dinero sobrante, porque lo demuestra, porque lo más lógico era que los del TO4 levantaron un acta y pusieran, mira, si de la venta se liquidó tanto y aquí están los 10 bolivas sobrantes de la supuesta especulación. Entonces, ¿por qué se le está negando el derecho a la defensa a mi esposo? Ella dice, yo le pregunté cuánto sale la bombona, él no me respondió. Él no me respondió. Si no te está respondiendo es porque no te está dando un monto, creo yo. Si no te está respondiendo es porque no te está dando un monto. Yo tengo el expediente, yo se lo puedo... Es más, está una parte aquí donde el abogado también dice de que con un expediente con 7 líneas, un expediente con 7 líneas, nadie se puede defender. Y pidió la nulidad porque él dice que el expediente cuenta con 7 líneas y no narra los hechos. No narra los hechos, lo único que dice es eso. Yo le pregunté cuánto salía la bombona y no me respondió. Y le pagué 30 bolivas por ella. Detrás de la confusión, cuando los militares me preguntaron, yo le devolví el dinero. Entonces, si te devolvió el dinero, ¿por qué se lo llevan detenido? Y entonces ahora le niegan el derecho a la defensa. Que no les admitieron los testigos, que le vendió gas ese día, la planilla que demuestra que no hubo dinero sobrante y que no la liquidó él porque él quedó detenido desde un momento, quedó detenido y esa planilla no la liquidó él. Porque no levantaron un acta, sí, aquí están los 10 bolivas sobrantes, de la especulación. Y la gerencia nada más fue a retirar el camión, nada más. Exactamente ese día fue la gerencia y nada más pidió el camión, nada más. Ahora es que yo estar saliendo a dar las declaraciones por la problemática de los que muchachos han... Ah, nos han tirado de guarimbero. Porque el comandante de la policía hasta nos ha amenazado. Nos ha amenazado. A uno de los compañeros de trabajo también lo vinieron a buscar a su casa y lo amenazó. Pero nosotros no somos guarimberos, no somos guarimberos. Solamente queremos que nos escuchen y que alguien nos ayude. Y pedimos la libertad. Nada más a la fiscal admitir error procesal, se está llevando un mal manejo de esa situación. El abogado también pidió. Una, por lo pequeño que es el expediente que cuesta de siete líneas, pidió la libertad y que sea juzgado en libertad. Pues el juez la denegó. Y el juez en plena sala recibió una llamada. Entonces yo quiero que a mí alguien me explique si un juez puede recibir una llamada en plena sala. Yo quiero que a mí alguien me explique.